Chiquita de mi vida Hay que ingrate la distancia como me hizo padecer El retrato que me diste y el día que me fui de aquí Lo miraba y lo besaba como me acordé de ti Otra vez que yo me vaya, tú me vas a acompañar Tengo miedo de dejarte y me vayas a abandonar Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza Tallaste un buen retagado cuando venías de tu casa Y ahora andas afantallando y alborazando a la raza Tallar la trenza a la espalda, con muñecos adornadas Que te pelas de navaja, parece llevar tu sala Y ahora andas de minifalda, ya traes la canja pelada Y en el tuyo del pitilo, de mi carro de camote Tal vez algún individuo, te paso pintando el coche Ya cambiaste el moralito por una volta de roche La cumbia del pinquito la vamos a bailar La cumbia del pinquito la vamos a bailar La cumbia del pinquito la vamos a gozar Brincale pa' arriba, brincale otra vez Siguete meneando y vas a aprender Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Mueve la cintura con facilidad Un brinquito, otro brinquito, otro brinquito, otro nomás Un brinquito, otro brinquito, otro brinquito, otro nomás Mueve la cintura con facilidad Dormito caballo prieto, valiente y juguetón Te vas a llevar en blanca a la veña de mi amor Lo mal marca bien los pasos, ligero y con valor Mañana en la madrugada, antes que sus padres sientan Se ponen la silla nueva, no verán lo que me cuesta Cantigaré con mi prieta, luego daremos la vuelta Que no puedo abandonarte en esta vida Si me haces tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me haces, vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Para tu modo de matarme el que me gusta Que me quedo, que me hieras a tu silla Calle la puerta con las penas que me matan Y sin embargo a mí me tienes a tus plantas Tú no valoras la riqueza de mi alma Que te hace ganas para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Y que hagas nada para poderlo remediar Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Estaban los pajarillos en una rama cantando Ay, 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 ay Vida me hace, estoy dormido, te estoy mirando en el sueño Vida me hace, estoy despierto, quisiera estarte abrazando Año 33, el mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, estaba en su bravo Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, estaba en su bravo Bonito caballo, que caí, me montaba, como era entendido, a señas le hablaba Bonito caballo, que caí, me montaba, como era entendido, a señas le hablaba Ya vi de donde andaba, se me conseguía volver A mí se me aseguraba, que no te volvería a ver Parece esa más bonita, cortada al amanecer Parece esa más bonita, cortada al amanecer Testa, cortada al amanecer Testa, cortada al amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!